Bien, en esta última sesión habíamos planteado hablar de las estrategias y el futuro de la Agencia Estatal de Investigación y para eso tenemos al doctor Doménec Espriu-Climén y después también a Elena Lázaro que nos va a hablar, perdón, he mezclado dos cosas. Una parte es la Agencia Estatal de Investigación que tenemos al doctor Doménec y después las Unidades de Cultura Científica que nos hablará la doctora Elena Lázaro. Sin embargo, os presento de momento al doctor Doménec Espriu, hará su presentación y después haremos las preguntas pertinentes antes de pasar a la segunda parte de esta sesión. ¿De acuerdo? Bien, bueno, seguramente no hace falta presentación, pero porque la mayoría ya conocéis al doctor Doménec Espriu, es catedrático de la Universidad de Barcelona y director de la Agencia Estatal de Investigación ahora desde el 2021. Parte de su carrera se ha desarrollado en universidades como la de Barcelona, Oxford, Harvard y también en otro tipo de instituciones como el CERN. Es profesor honoris causa por la Universidad de San Petersburgo y, bueno, pues después de toda esta trayectoria, pues como os decía antes, ahora es el director de la Agencia Estatal de Investigación. Queríamos que nos explicara también qué novedades hay y cuál es el futuro que nos espera a todos en las cuestiones de investigación. Gracias, Doménec. Bueno, muchas gracias, vicerectora, por las palabras. Muchas gracias también a CUEI más de Masí, en especial al presidente de la sectorial, el rector Julián Garde, por la invitación. Pues venir aquí a encontrarme en este ambiente que me es tan familiar y tan querido. He estado muchas veces al otro lado de la barrera y efectivamente quería compartir con todos vosotros, me vais a permitir que os tute las estrategias, lo que está pasando en la agencia, una visión un poco global y hacia dónde creemos que nos moveremos en el futuro. Voy a hacer la presentación desde el atril porque me será más fácil para utilizar el puntero láser y pasar a diapositivas. Las transparencias que me han presentado, parte de la presentación es una presentación global que hemos estado haciendo a distintas agencias de distintos países y entonces vais a ver que el texto está en inglés. Evidentemente, la presentación no será en inglés. Bien, efectivamente, he dividido la presentación en cuatro partes. Primero, una introducción. Yo creo que la agencia sigue siendo un poco desconocida por buena parte de los actores de nuestro sistema de I más D. dos partes principales, repasar las actuaciones, algunos datos recientes, algunas primicias también de las convocatorias de recursos humanos y de las convocatorias de proyectos, que son los dos grandes tipos de convocatorias estelares. Entre las dos consumimos el 90% de los recursos de la agencia y las nuevas acciones que queremos emprender. La agencia, la agencia es un organismo autónomo desde el punto de vista legal, está asociado al Ministerio ahora de Ciencia, Innovación y Universidades. Administra uno de cada tres euros que se invierten en I más D desde la Administración General del Estado y nuestra actividad se centra realmente en todos los dominios del conocimiento, con excepción de la investigación clínica que está en manos de Carlos III y, naturalmente, de los temas relacionados con defensa. Está gobernado por un consejo rector, hay representantes de varios ministerios, del CEDETI, del Instituto Carlos III, hay científicos, representantes de sindicatos, personal de la agencia. Lo preside la secretaria general de investigación del ministerio y el puesto de director está reservado para un académico por un periodo inicial de tres años, renovable por otros tres. Hay un comité científico y técnico de doce personas que no es un adorno en la agencia, realmente se le consultan muchísimas iniciativas, sobre todo dentro de aquello que hace al nombramiento de presidentes de área, coordinadores y gestores. Presupuesto. Me gustaría poder pintar el del año 24. Obviamente, va a ser un presupuesto expansivo. Esta es la norma o las instrucciones que hemos recibido, que digamos que se note que es una apuesta del gobierno la inversión en ciencia. Pero aquí competimos con un efecto que nos puede detraer de esta motivación expansiva y es que los fondos de recuperación se están acabando. En esta gráfica veis claramente cómo ha evolucionado, digamos, después de un periodo bastante largo de estabilidad. Pues en los últimos años la contribución de los presupuestos generales del Estado ha aumentado. La previsión es que continúe aumentando en los próximos años, pero ahí se nos ha superpuesto el efecto de los fondos de recuperación. Este año la agencia tiene un presupuesto superior a 1.400 millones, es el mayor de la historia. El presupuesto es siempre el gasto, lo que se paga en ese año, no las convocatorias que salen en el año, sino lo que toca pagar de convocatorias del propio año o de arrastres de años anteriores. Y este año lo que estamos pagando es más de 1.400 millones de euros, de los cuales 492 son parte del fondo de recuperación. El próximo año ya vamos a tener poco dinero de fondo de recuperación. Yo creo que vamos a tener unos 60 o 70 millones en el mejor de los casos, queda ya muy poquito. La agencia, de hecho todo el Ministerio de Ciencia e Innovación, ha sido muy eficiente en gastar rápido los dineros del fondo de recuperación. Bien, digo rápido, no digo fácil, porque sé que todos estáis peleando con el COFI, pero nosotros también, no lo hemos inventado nosotros el COFI. Bien, como digo, estamos ahora en conversaciones sobre el presupuesto del año próximo. Vamos a ver qué nos depara el futuro. La agencia, bueno, tiene un perfil decreciente de personal, como muchas administraciones. También ha estado expuesta, evidentemente, a los años sin renovación de personal. Y, de hecho, tiene un 15% menos de personal funcionario laboral de los que tenía en el momento en que se creó. Y en estos últimos tres años en los que, ya sé que hay que venir llorado a dar una charla, pero como sé que luego me vais a llorar, pues ya pongo la venda antes que la herida. En los últimos tres años en que se han doblado, se han doblado realmente los fondos disponibles, se ha reducido en un 10% el número de personas trabajando en la agencia. Proyectos. Aquí podéis ver un poco la evolución en los últimos años de aquellos que han sido financiados con fondos de recuperación, de los que no. Y, como veis, ya este año, en el 23, prácticamente es muy marginal la presencia de nuevas convocatorias enteramente financiadas con fondos de recuperación. Y creo que el año que viene solo va a haber una. Bien, estos son aspectos generales de la agencia. Yo creo que vale la pena retener como mínimo algunos números. Por ejemplo, en el año 22, que es un ejercicio acabado, hubo 23.000 expedientes de nuestras convocatorias internas. Unos 6.500, la convocatoria de proyectos, unos 3.000, Ramón y Gajal, vamos sumando, vamos sumando. Son 23.000 expedientes que hay que evaluar, seguir, financiar y, eventualmente, auditar. Además, hay una vocación de servicio por nuestros propios estatutos. Evaluamos proyectos de universidades, organizaciones, la Asociación Española contra el Cáncer, por ejemplo, comunidades autónomas que no tienen agencia, etc. Estos son más de 4.000 expedientes más. Y esto es relativamente pequeño, pero es importante. Son las ERANETs, los proyectos europeos que nos vienen y que ahí no los evaluamos, simplemente los cofinanciamos. Otro aspecto que me gustaría reseñar es que ya desde hace un tiempo, más de dos años, la agencia firmó la declaración de San Francisco sobre evaluación de la investigación, Doda, y está aplicando a rajatabla esos principios. Ya sabéis que hay una agencia hermana nuestra, que es Aneca, que está haciendo una evolución en esta dirección. Nosotros este camino ya lo hicimos. Y los criterios bibliométricos están desterrados de todas nuestras evaluaciones. Y otros aspectos que me gustaría reseñar, pues es intensificar todas nuestras actuaciones en política de género, no solo intramudos dentro de la agencia, naturalmente, pues con la creación de una unidad de igualdad, etc., sino sobre todo transmitir a través de nuestros proyectos y a través de nuestras actuaciones la necesidad de implementar todo este tipo de políticas. Los requerimientos de ciencia abierta, el artículo 37 de la nueva ley de la ciencia, la tecnología e la innovación, se está implementando. Primero, van a haber seguramente novedades, no inmediatas, porque hay que pensárselo bien, pero van a haber novedades en un futuro no lejano, sobre el tema de las revistas depredadoras y los costes de publicación. Luego, a lo mejor, si hay tiempo, podemos hablar un poquito más sobre esto. Y también sobre el tema de la gestión de los datos, de depositar en abierto los datos de la investigación, sea a través del European Open Science Cloud o bien a través de propios repositorios. Son aspectos que no eran nucleares en las políticas de investigación, pero que ahora sí que lo son. Bueno, paso a las convocatorias, a dar un repaso a nuestras convocatorias de recursos humanos. Hay tres que son dominantes, los contratos predoctorales, Juan de la Cierva y Ramón y Cajal. Como sabéis, con los contratos predoctorales han evolucionado en dos sentidos. En primer lugar, se están dando más. Por ejemplo, en esta convocatoria de 2023, que salió la PRP en julio, se han asignado a proyectos 1.104, con respecto a los 900, creo que eran 899 de la convocatoria anterior, pues es un 25% de aumento y la idea es continuar en esta dirección. Y además ha habido un cambio aquí sustancial, aparte de las condiciones económicas, la inclusión de la indemnización a final de contrato. Y es que todo ese trabajo de selección se ha transferido a los beneficiarios, ¿vale? Lo cual ha producido que se han resuelto en el mismo año las convocatorias de, o se están resolviendo, de proyectos del 22 con las del 23. ¿Vale? O sea, eso es todo lo que se gana, pues haciendo confianza con las instituciones. Hay una modificación de las tablas salariales en la línea de mantenernos con los aumentos en inflación, el coste de la vida, pero también de dignificar las posiciones postdoctorales y predoctorales. En el caso de los predoctores, cada año avanzamos y ya en un año llegaremos al 75% en todas las anualidades de la referencia M3. En el caso de los Juanes de la Cierva y Ramón y Cajal, en la convocatoria que yo creo que ayer se pasó a la firma para que vaya al próximo, o cuando se pueda, al Consejo de Ministros, cualquier convocatoria superior a 12 millones tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros. Con su informe de intervención, en algunos casos, etcétera, todo eso nos complica la vida. El salario para el Juan de la Cierva, el salario del año 22, digamos, lo que tiene que cobrar, el salario bruto como mínimo, el Juan de la Cierva, el 25.350, será 28.000 en el año 23. Y seguramente habrá otra subida el próximo año, ponernos alrededor de unos 30.000, que consideramos el salario adecuado para las personas que tienen este tipo de capacitación. Y estos son los dineros que daremos, además de la bolsa, para iniciar las actividades de investigación. Por lo que hace a Ramón y Cajal, la convocatoria que va a salir, seguramente, hacia el 15 de enero aproximadamente, no va a ser distinta, va a ser idéntica a la de este año. Lo único que cambia son también las cuantías. Para los tres primeros años, el salario de los años 1 y 3 será 35.000 como mínimo y 41.500 para el cuarto y el quinto año. ¿De acuerdo? O sea, van a haber unas mejoras también en las tablas salariales. Y seguimos con… ha funcionado bien este año, estamos contentos de cómo ha ido. Pero de todos estos 494 habrán 80.000 para aquellas personas que vienen del extranjero, tres o más años fuera, pues los 80 mejores, pues tienen una dotación adicional, digamos, de propina, en lugar de los 50.000 euros, tendrán una dotación de 120.000. Y, como sabéis, hay la posibilidad de que el 20% del salario, perdón, de esas dotaciones puedan incorporarse al salario del investigador, si así se acuerda entre la institución beneficiaria y el propio investigador. Esta es la evolución de las convocatorias de recursos humanos a lo largo de los años. Aquí veis, por ejemplo, el programa Ramón y Cajal en el año 21 se ofrecieron 647 contratos. Esto nos parece que es una cifra muy poco sostenible. El año, cuando estos contratos acaben, el año 26 o 27, nos preocupa que pueda haber un problema de absorción de estas personas. Creemos que estar entre 400 o 500 cada año es un número razonable. Que, bueno, hay que cumplir la cuota del 15%, 25% para OPIS y no hay que provocar tensiones innecesarias en el sistema. Ha subido también considerablemente el número de Juanes de la Cierva y ha subido ese 25% el número de contratos predoctorales. Y la intención es que puedan continuar subiendo. ¿Nuevas acciones que no existían antes? Bueno, pues hay dos. La convocatoria de consolidación investigadora. La PRP es inminente. Está ya todo el dinero, ya está repartido. Hay que, bueno, como siempre, cerrar los flecos, etc. Creemos que alrededor del 12 de diciembre saldrá la resolución provisional. Y intentaremos que la definitiva y la correspondiente resolución de concesión sean lo más rápido posible. Hay que atender siempre a las alegaciones. Eso es así. La fecha de inicio de estas ayudas. Esto es plan de recuperación. Por lo tanto, tenemos ahí la esparada de Damocles de que tiene que estar todo completo en el primer semestre del año 26. ¿Correcto? Entonces, estas ayudas van a empezar el día 1 de marzo. El periodo de ejecución de estas ayudas va a ser el día 1 de marzo. Un poquito justo de tiempo, pero hay que aprovechar el dinero del plan de recuperación. Esta convocatoria este año está mejor dotada a los 76 millones originales de plan de recuperación. Se nos han añadido 10 millones para actuaciones en el campo de inteligencia artificial y 10 para microelectrónica y semiconductores. Total 96 millones. Hemos tenido 1.400 solicitudes. Está todo evaluado. Como decía, la tasa de éxito es de un 40%. Aquí, para los cajales, por ejemplo, de alguna forma esto sustituye al dinero de… Creo que va más allá, pero ciertamente reemplaza al dinero de consolidación que tenían los cajales. Aquí la tasa de éxito para los cajales es de lo de un 65%. O sea, les va mucho mejor a los cajales que no, digamos, al público en general. Lo cual es de esperar. Otra convocatoria, que aquí no hay dinero asociado, pero realmente el éxito ha sorprendido a la propia empresa, es la convocatoria R3. La convocatoria R3, cuando la llevaba a la universidad, se llamaba I3. Los criterios son distintos, son más restrictivos ahora. Estamos implementando las normas R3 que nos vienen de Bruselas. Aquí la tasa total de éxito es cercana al 40%, un poquito por debajo, un 39%, creo, hablo de memoria. Pero es que ha habido una avalancha de solicitudes, ha habido 3.400 solicitudes. Eso ha sido un challenge, ha sido un desafío increíble para la agencia. El poder de evaluar esto en un tiempo razonable. Y como veíamos que no lo podíamos evaluar antes de tener que evaluar la consolidación investigadora, siendo esto un requisito para la consolidación investigadora, lo que hicimos fue dos resoluciones. Primero, los que habían solicitado, los evaluamos primero, sin prejuzgar nada sobre los otros, y luego el resto. Y efectivamente, la tasa de éxito ha sido bastante distinta. Para los que se presentaban a consolidación investigadora, la tasa de éxito ha sido un 48%. Para los que no se presentaban, quizá porque eran más junior o porque no lo sé, ha sido del orden de un 33%. Entonces, la mezcla, la combinación de esto, nos da ese casi 40% de tasa de éxito, que creemos que es una tasa de éxito bastante razonable. Y como digo, la resolución está al caer después del puente esa semana, si no pasa nada, estará ya publicada. No solo investigadores, también financiamos personal técnico de apoyo. Antes, a la hora del desayuno, me estaban preguntando sobre esta convocatoria, porque es una convocatoria donde la parte de cofinanciación de las empresas, perdón, de las universidades o de los centros de investigación, es relativamente grande. No hay previsión de cambiar eso. O sea, estas plazas tienen que entenderse realmente como una ayuda también a una contratación permanente de un técnico que la institución beneficiaria necesita. Por lo tanto, ahí hay que remangarse y hay que contribuir a esos contratos. Los doctorados industriales, antes en la presentación del decreto de doctorado, esto juega un papel, ha habido conversaciones entre los dos ministerios, ahora es todo queda dentro de la misma casa, en reforzar el programa de doctorados industriales. Y este año doblamos el dinero destinado a doctorados industriales, incluyendo, además, las modificaciones que nos han comentado antes en la exposición sobre las novedades del Real Decreto de doctorados. Torres Quevedo, este año va dotado con 15 millones. Esperamos de lo de 160 contratos. El lunes próximo, si no pasa nada, sale la resolución provisional de Torres Quevedo. Bien, el año pasado, en junio del año pasado, el gobierno aprobó un acuerdo en Consejo de Ministros que lleva este nombre, Plan de Atracción y Retención de Talento Científico e Innovador, y dotó las convocatorias con 40 millones adicionales, son 40 millones que vinieron a la agencia, y que hemos invertido en, primero, reforzar el programa de Ramón y Cajal, con esas ayudas suplementarias para los que vienen de fuera. Luego, crear con una dotación en total de 3 millones, reforzar o crear oficinas de atracción, oficinas de atracción de talento internacional, asociado a la convocatoria de gestión de proyectos europeos, para las que ha salido la resolución un día, hace pocos días. Y, sobre todo, el buque emblemático, el buque insignia de esta convocatoria, la convocatoria Atrae, también se resolvió hace unos días. En principio, teníamos pensado financiar 25 investigadores de alto nivel, con ese un millón de euros cada uno. Al final, hemos podido pasar el rastrillo, y en lugar de 25, hemos podido financiar 30. Y, bueno, pues las instituciones beneficiarias ya lo saben. Me consta que desde el Ministerio se le quiere dar una relevancia pública a esta actuación, como decía, es una actuación, yo creo que relativamente emblemática, de traer investigadores de alto nivel, españoles o no, pero que vengan a trabajar aquí. Y seguramente se organizará un acto público con estas personas, etc. Esto es lo que me ha llegado. Esta, digamos, como muestra del compromiso de la agencia con las universidades públicas y los organismos públicos de investigación, sin detrimento de otros centros de investigación, pero es muy importante que haya investigadores de alto nivel en nuestras universidades públicas. Pues el 60% de estas plazas, por la propia convocatoria, están reservadas para universidades públicas y organismos públicos de investigación, el CSIC, esencialmente. Y se ha cubierto muy bien. No ha habido que hacer ningún cambio de la lista priorizada, porque el 60% que estaba reservado, pues de eso el 40, el 14 de los 30 van a universidades públicas, 8 van al CSIC, por lo tanto cumplimos sin hacer ninguna contorsión con esa cuota que nos habíamos impuesto. Bueno, vamos a las convocatorias de proyectos. Este año, en julio salió, a principios de julio salió la resolución provisional, la resolución definitiva. Estamos pendientes de que, como tiene fondo FEDER, y la agencia no es titular de los fondos FEDER, pues tenemos que negociar con Hacienda y con el Ministerio, que es la liquidez de los fondos FEDER. Y eso es lo que está retrasando la resolución de concesión. No hay ningún otro problema. Me dicen que cualquier día, o sea, que cualquier día saldrá, pero nadie me dice una fecha concreta. Luego hablaré de este tema. Al final, bueno, teníamos 625 millones presupuestados. Hemos podido conceder 623, porque el reparto de FEDER es muy complicado y no todo cuadra. Entonces, nos han quedado ahí unos dos millones no ejecutados. Bueno, es muy poquito para esa convocatoria. La buena noticia es que el martes pasado, en Consejo de Ministros, se nos desatascó finalmente, porque ya no había gobierno en funciones, y el gobierno en funciones no tenía claro si podía aprobar o no podía aprobar, digamos, inversiones tan sustanciales. Entonces, se nos desatascó la convocatoria de proyectos para el próximo año, que se va a abrir el día 9 de enero. La convocatoria de Ramón y Cajal y la convocatoria de Juan de la Cierva van al próximo Consejo de Ministros, si no hay ningún problema. Pero, bueno, están ya, no, lo digo mal, ya pasaron por ese Consejo de Ministros. Es la de la convocatoria de PTQ, de Torres Quevedo, la que va al próximo Consejo de Ministros. Bueno, se desatascaron estas convocatorias, finalmente, las de recursos humanos, Juan de la Cierva y Ramón y Cajal, saldrán sobre el 15 de enero aproximadamente, una semana después. Y, bueno, es una pena porque realmente teníamos todo preparado para poder publicar la convocatoria del Plan Nacional en noviembre con periodo de, digamos, de solicitud a lo largo del mes de diciembre, cerrando antes de las Navidades, naturalmente, pero eso no ha sido posible. Yo creo que para los investigadores es mejor este calendario porque enero para las universidades es un mes de exámenes, no hay docencia normalmente, etcétera, aunque el investigador prudente ya tendrá su proyecto preparado, lógicamente, ¿no? No hay cambio alguno con respecto a la convocatoria anterior de impresos, formularios, etcétera, con una salvedad que este año en el formulario se va a tener que poner específicamente la cantidad que se presupuesta para costes de publicación. Bueno, continuará. El proyecto incluirá también la dotación, en su caso, para uno o dos contratos de predoctorales. Y, como decía, este efecto de acumulación que hemos tenido este año es que este año hemos resuelto, pues eso, 2.303 contratos predoctorales porque se nos han acumulado los de proyectos del año pasado, que fue una gestión complicada también con los severos Ochoa, en fin, hubo una serie de complicaciones. El periodo transitorio siempre trae sus complicaciones, ese periodo transitorio se ha acabado, esto está para quedarse, y, bueno, pues a partir de ahora, a partir de la resolución provisional, pues ya se pueden sacar los concursos para los contratos. Y me consta que la gran mayoría de universidades, pues ya lo han hecho. He tenido algún refirrafe con alguna universidad, incluyendo la mía, porque, ahí veo a Jordi, porque, a ver, hemos hecho esto para que sea muy abierto, muy transparente y tal, pero alguna universidad, pues se ha copiado nuestras bases antiguas que decían que solo se podía optar a un proyecto. No, no, se puede optar a los proyectos. Vaya, la idea que teníamos es que esto sea totalmente abierto y que un mismo candidato pueda optar a dos, tres proyectos, incluso dentro de la misma universidad. Por supuesto, no se puede controlar si pide fuera de una universidad. Bueno, en fin, son pequeños ruidos. Bueno, sigo. Este es el resultado de la convocatoria de proyectos. Ahora a punto de salir la resolución de concesión. Y aquí me gustaría simplemente concentrarme en algo que me preocupa. Me preocupa como universitario. Y es que, efectivamente, el 70% del dinero va a las universidades. Sí. Pero la tasa de éxito no es la mejor. Y aquí lo podemos ver en estos gráficos. Por ejemplo, el CSIC tiene una tasa de éxito mucho mayor de otras fundaciones, etcétera. Y los proyectos que se presentan, que se nos presentan desde universidades, son en general menos ambiciosos. Piden menos dinero y normalmente se les concede menos dinero. Este es un tema que yo creo que hay que reflexionar. Aquí tenemos los FPI, los contratos predoctorales. Pasa un poquito lo mismo. Las universidades están discriminadas negativamente. No porque las discriminemos sino porque salen peor evaluadas en los proyectos que nos presentan, tanto desde el punto de vista económico como desde FPI. Una actuación que está a punto también de resolverse es la prueba del concepto para CHIPS. Ese es el dinero de plan de recuperación. Bueno, aquí la tasa de éxito será enorme porque hay más dinero que solicitud. Me salto la de proyectos europeos. Aquí se ve también que las universidades públicas son los beneficiarios principales y me gustaría simplemente aquí remarcar que la agencia tiene un número de convenios de memorandos de entendimiento de acuerdos con distintas agencias que son muy exitosos y es algo que queremos definitivamente aumentar. Paso a la siguiente. Aquí tenemos el calendario que imagino que cualquier responsable de las universidades públicas pues ya ha examinado. Bueno, pues es lo que os decía, ¿no? Que los Ramón y... Esta saldrá la de proyectos del 9 al 30, Ramón y Cajal, bueno, las de recursos humanos saldrán todas a lo largo del mes de... al mes de enero. Y, finalmente, nuevas acciones ¿qué tenemos en cartera? Aparte de continuar naturalmente con los programas tradicionales, esos programas nucleares de la agencia. Bueno, estamos estudiando sobre todo en el aspecto de recursos humanos. Tenemos muchas convocatorias de recursos humanos. Una persona ha sido Predoc, luego Juan de la Cierva, luego Ramón y Cajal, luego Consolidación y luego a lo mejor atrae. ¿Es siempre consistente la evaluación que esta persona tiene con respecto a convocatorias anteriores? Pues a veces nos hemos encontrado con distorsiones. ¿Vale? Y eso es algo que queremos mejorar. Queremos evitar que a alguien se le puntúe X por la parte de internacionalización en una convocatoria y tres meses después se le puntúe X medios por ese mismo concepto. ¿Qué puede pasar? Puede pasar porque son evaluadores distintos. Eso creo que no es bueno para el sistema que ocurre y estamos intentando estudiar cómo cada científico que tenemos tenga una especie de historial clínico donde sea mucho más fácil evaluarlo desde el punto de vista incremental. Bueno hablando de inteligencia artificial nadie se asuste nuestros proyectos por el momento no van a ser evaluados por máquinas pero es posible que la selección de evaluadores sí que lo sea en un futuro más cercano que no lejano. Estamos intentando ver cómo las nuevas tecnologías nos pueden ayudar para utilizar nuestros procesos. La iniciativa WIF no sé si estáis familiarizados se abrió el año pasado una convocatoria de proyectos conjuntos con Alemania que la lleva a Alemania pero el próximo año la llevaremos nosotros. Ha sido un gran éxito. Hemos tenido 94 peticiones y queremos extender este tipo de colaboración internacional pero de proyectos no de visitas o de acciones bilaterales no, no de proyectos de verdad con otros países europeos. Estamos en conversaciones con Suiza con Áustria y con Bélgica tenemos acuerdos de este estilo con la National Science Foundation y uno próximo con el Department of Energy de Estados Unidos y pretendemos extender esta iniciativa también a algunos países de América Latina tal vez como por ejemplo Argentina Uruguay Chile y también Brasil ayer mismo firmamos un memorando de entendimiento con Brasil. Mejorar en la relación con los grupos de investigadores y las instituciones este es un objetivo siempre de la agencia implementamos cambios en las bases reguladores creo que también puede la doctora Primicia que la veréis cuando se haga publicar esta convocatoria si no tenemos ningún accidente espero que no de última hora las dietas y bueno lo que se llama la indemnización por razón de servicios aquellas instituciones que tengan una normativa propia podrán aplicarla y aquí se quedan sabía que esto provocaría por eso lo he dejado para el para el final se quedan aquí fuera se quedan aquí fuera por el momento nuestros compañeros del CSIC porque son Administración General del Estado y ellos no se salvan del decreto de 2002 de ninguna forma pero bueno ha pasado por ha pasado por abogacía ha pasado por intervención ahora está en el está en el informe pero es un es un informe preceptivo pero normalmente no dicen nada está en Hacienda de Función Pública no creo que haya ningún problema de hecho ya lo hemos puesto en la convocatoria y bueno avances en el plan de Guadal avances en la difusión y la agencia la agencia además de ser un órgano financiero ya sé que ha provocado mucho revuelo aparte de ser un órgano financiero pues quiere tener un papel proactivo y por ejemplo hace unos días organizamos un evento muy relevante en Madrid sobre tecnologías cuánticas por organización de la agencia y pretendemos ir haciendo cositas de estas cada año bueno me vais a permitir el tema de las auditorías porque es otro punto complicado nuevo método de auditoría es un método por muestreo lo prevé la ley de la ciencia ¿cómo va a funcionar? bueno se van a muestrear de cada institución un número de proyectos 5% 10% 20% 100% ¿de qué va a depender este porcentaje? pues de la historia previa de la institución es decir una institución que tiene tradicionalmente muy pocas devoluciones o reintegros mejor dicho pues se le mirará muy poquito y una que tiene una historia tiene un pasado más oscuro pues se le mirará un poquito más ¿vale? pero no se van a mirar todos los proyectos en cualquier caso lo cual ya representa menos reintegros seguro de esos de esos proyectos que vamos a mirar bueno de esos proyectos se va a hacer un muestreo de los gastos no se van a mirar tampoco todos los gastos evidentemente si el proyecto solo tiene tres facturas se van a mirar las tres pero si tiene tres mil no se van a mirar las tres mil sino que se va a hacer un muestreo y ese muestreo el déficit de justificación se va a extrapolar a toda la muestra ¿vale? con lo cual digamos si tenemos mala suerte y pillamos las diez facturas en fin se va a procurar que sea una cosa representativa pero si pillamos las veinte facturas pues que están mal pues va a ser terrible ¿vale? porque todas las facturas se van a considerar que están mal por exactamente el mismo porcentaje esto es lo que prevé la ley la ley de la ciencia bueno esto agiliza muchísimo y en definitiva lo que va a hacer es reducir yo creo que considerablemente el número total de reintegros y de estas que se van a revisar solo aquellas que hay alguna duda por parte del revisor se pedirá justificación adicional no se va a pedir justificación adicional de todas o sea que la idea es podernos hacer la vida un poco más fácil nosotros y sobre todo a los beneficiarios hay una previsión adicional que no afecta a las universidades los organismos de la administración central del estado pueden hacer sus propias revisiones siempre que creen un órgano independiente a este efecto pero de momento las universidades están externas esto para las convocatorias grandes las de proyectos para el resto seguiremos con el método de auditores ¿vale? porque bueno creemos que es eficaz y que funciona y que funciona bien y creo que esta es mi última transparencia vicerectora me perdonaras he tenido que responder a los aplausos estamos contribuyendo estamos contribuyendo muy activamente a la redacción del nuevo plan nacional el nuevo para el periodo 24-27 el nuevo PEICTI bueno yo creo que ahí hemos introducido también nuestras previsiones presupuestarias y por eso tengo una cierta confianza en que vamos a tener una proyección positiva y estamos pues sobre todo queriendo poner blanco sobre negro las líneas que creemos que son consolidadas y nuevas actuaciones que pueden ser relevantes hay algo que ha pasado un poco desapercibido en la ley de la ciencia se llama la disposición adicional novena la disposición adicional novena de la ley de la ciencia dice que es responsabilidad de la agencia estatal de investigación el hacer un seguimiento de el cumplimiento de las cuotas del 15% en el caso de las universidades para investigadores que tengan el I3 y el R3 bueno eso nos vamos a poner manos a la obra porque no estoy seguro de que todas las instituciones están haciendo las cosas como deben hacerlas y creo que es muy es muy importante y es algo que debemos a nuestros investigadores y sobre todo nos lo debemos a nosotros mismos como universitarios para la mejora de la investigación en nuestras universidades que como hemos visto tiene margen de mejora y bueno en un intento bueno y ya para concluir pues la agencia pues tiene previsto pues unos nuevos estatutos que nos van a agilizar un poquito más espero importante tenemos también en la lista de aprobación quedó parada por la convocatoria de elecciones en julio un contrato de gestión el contrato de gestión nos va a proporcionar una cierta capacidad de programación plurianual más regularidad en nuestras trayectorias y asegurar este perfil creciente de financiación para alcanzar en el año 2030 ese 1,25% de financiación de la ciencia en el sector público que es el compromiso de la ley de la ciencia nos estamos coordinando con ANECA y otras agencias de evaluación para R3 etcétera etcétera la directora de ANECA fue colaboradora nuestra de la agencia tenemos un diálogo extraordinariamente fluido con Pilar Paneque y en definitiva lo que queremos y el mensaje que quiero yo transmitir es ese mensaje de confianza mutua en el sistema por ejemplo este año en la convocatoria de proyectos estamos dando prácticamente el 80% en la primera anualidad esa primera anualidad entonces yo pediría un poquito de generosidad también a las a las instituciones que no se lo pongan difíciles difícil a sus investigadores en la historia de la agencia ni en la del ministerio nunca nadie que ha estado en una resolución provisional se ha caído luego nunca no ha pasado jamás no tiene ningún sentido que vuestros gerentes o vuestros responsables de gestión de gestión financiera no puedan avanzar no puedan avanzar pues cuando sale la resolución provisional yo que sé el 10% el 15% del proyecto no tiene ningún sentido lo único que hacéis es perjudicar a la investigación en las universidades es imposible que la agencia pueda poner el dinero sobre la mesa al día siguiente de la resolución provisional eso es imposible primero porque tiene que haber unas alegaciones una resolución definitiva en la resolución definitiva nadie de la provisional se cae nunca a no ser que haya sido que haya renunciado evidentemente solo serán más pero ya está y luego están todos estos trámites que como que hay fer y tal pues es complicado lleva un cierto tiempo desde la definitiva no podemos tener al sistema en barbecho nosotros confiamos en las universidades les adelantamos el 80% de la subvención el primer año confiar las universidades en vuestros propios investigadores ¿de acuerdo? esta es una petición que yo os hago muy muy explícitamente y para acabar hago otra petición ya lo he hablado en privado con el con el rector Julián Garde en la agencia necesitamos evaluadores necesitamos la colaboración de la comunidad es un sistema es un sistema autogestionado están los funcionarios de la agencia pero el sistema se autogestiona los científicos evalúan a los científicos es importante que en estos comités que entre los colaboradores de la agencia los presidentes de área los coordinadores los gestores haya profesores universitarios es muy importante porque si no podemos acabar con un sesgo involuntario seguramente de favorecer a grandes centros de investigación o a personas que no tienen una carga docente entonces yo pido a Crue y ahora lo pido así públicamente que ayude a que las personas que voluntariamente pues quieren colaborar con la agencia o que se les ofrece la posibilidad de ser colaboradores de la agencia pues tengan una rebaja docente que les permita pues hacer frente a esas obligaciones el profesor universitario tiene que hacer muchas cosas tiene que dar clases tiene que investigar bien tiene que hacer transferencia tiene que innovación tiene que hacer muchos papeles vale y algunos además tienen que evaluar a sus pares bueno pues pongamos ya lo fácil entonces rector yo te pido que al nivel de los rectores de Crue pues transmitas esta esta petición pues que haya una cierta flexibilidad y que se facilite a los investigadores en las universidades públicas que participen como colaboradores de la agencia y ahora sí ahora concluyo muchas gracias muchísimas gracias aseguro que tu presentación pues ha suscitado muchísimas preguntas sin embargo y por cuestiones de tiempo pues vamos a limitarlas y después ya te atacarán a la salida ¿de acuerdo? bien vamos a limitarlas solo tres por favor intentar hacerlas muy cortitas para que así sea más más rápido por favor hola Cristina Pujadas vice-rectora de investigación de la universidad Pompeu Fabra primero un comentario y una pregunta muy rápido comentario respecto hace dos días salió un tuit por parte de la ministra Morán diciendo que había un incremento en el presupuesto del PGC de un 5% atendiendo a que los overheads son más altos el incremento real es muy bajo no no bueno ahora me lo explica entonces perfecto y la segunda pregunta es atendiendo a que ayer la ministra Morán nos dijo que van a sacar un proyecto que se llama Fortalece ¿podría explicarnos un poco más? muchas gracias la absorción del 21 al 25% tuvo lugar el año pasado este año es un incremento neto tanto de de FPIs como de dinero para proyectos de costes directos ya se absorbió el año pasado esta subida y respecto al programa Fortalece sí es voluntad del ministerio entrar en un en un esquema de financiación basal está todo muy muy cogido con alfileres hay la idea de hacerlos creo que es algo que el sistema necesita se ha iniciado este año con un con un programa orientado en esta dirección pero dirigido solo al Carlos III a los grupos de investigación en instituciones sanitarias bueno trasladar esto al CSIC y a las universidades es un desafío se ha estado hablando aún no hay una propuesta concreta pero sí que hay la voluntad política y yo creo que acabará pasando a no ser que nos caiga un meteorito pero vaya yo creo que acabará pasando aquí estamos Julián Julián soy Julián Martínez vice-rector de investigación de la Universidad de Sevilla bueno director domenés que enhorabuena por todas las buenas noticias que nos has dado que haya salido con doble o triple aplauso la verdad que nos ha dado mucha alegría aquí en la primera fila porque estaban muy sonrientes y no ocurre todos los días la verdad y eso creo que lo que te tiene que la conclusión que debería sacar es que somos muy fáciles de agradar os conformáis con poco quieres decir entonces bueno sin intentar poner contrapunto a las buenas noticias en fondos que nos has dado por supuesto todo el tema de dietas hay una realidad que es la realidad de que bueno gracias a Dios pues estamos teniendo muchos más fondos tú al principio de tu presentación has dicho que desgraciadamente no se acompañaban con fondos para gestión pero es que eso no puede ser señor director no podemos no podemos es que no es una cosa que sea se consiga o no sino que que no podemos gestionar más fondos si no se dan fondos para reforzar nuestra estructura entonces nosotros lo ponemos todos los años en nuestros comunicados y que no es que la opción no debería ser no se ha podido hacer es que es necesario después el PRTR que entiendo que no depende de la agencia pero hay fondos PRTR está muy cerca del ministerio el PRTR es imposible es imposible hacer esa gestión porque no hay un límite no hay un límite de gasto entonces hombre lo que pedimos es que cuando te sientes con la ministra que le explique nosotros lo tratamos de decir en los comunicados pero estoy seguro que es una decisión que algún día se tomará igual que en el tema de la ley de contratos que también se puso un límite y diremos porque no se no se ha hecho antes entonces hombre lo que te pedimos y ahí te sacamos en hombros bueno si no si no estoy equivocado estuvo Lourdes Ramírez aquí y hablando justamente de esto el hombre el hombre propone y Dios dispone Dios es hacienda en este caso y en otros pero vino esa vino esa esa preocupación de Bruselas de que en España se roba mucho ¿vale? eso es lo que piensan en algunas partes a lo mejor no van totalmente desencaminados en alguna cosa pero desde luego no en universidades ni en investigación pero ahí recibimos recibimos todos y Hacienda bueno se pasó yo creo que se pasó y ya lo saben se les ha dicho por activa por pasiva reflexiva y en todos los idiomas indoeuropeos y no hay de momento eso sigue así y las personas con las que hablas de Hacienda dicen no, no ya lo entiendo pero en COFI no tenemos de momento mucho que hacer en el tema de gestión yo creo que Julián estás llamando a la puerta equivocada todas las universidades están financiadas por las comunidades autónomas en sus aspectos estructurales de acuerdo la agencia da subvenciones para proyectos para ayudar a introducir personas en el ámbito de la investigación etcétera pero oficinas oficinas de gestión la única iniciativa que tenemos ahí son las oficinas de proyectos europeos que damos ese ese apoyo damos ese apoyo porque hay un retorno muy evidente muy claro pero y es una es algo que está muy diseñado pero financiar oficinas de gestión en general pues lo veo lo veo complicado no lo siguiente bueno no quiero hablar pero creo que es un sentimiento común por ejemplo nos habéis pasado la convocatoria FPI con tres meses después de la resolución definitiva que mucho menos de lo que tardaba a la agencia y tú y tú lo has dicho entonces hombre si pasáis si no pasáis la FPI ¿cómo no vais a pasar fondos para hacerlo? ahí también sin tratar de oscurecer tu brillante exposición además que ha estado muy bien ahí deberíais de habernos mandado lo pedimos el año pasado un modelo de convocatoria no criticar nuestro modelo de convocatoria después que lo hemos hecho copiando lo que habéis hecho vosotros claro pero no habéis copiado la rectificación bueno yo creo que debería haber ido un modelo de convocatoria para toda España no ojalá os pudiéramos transferir también las FPUs pero eso ya no eso ya no me toca no a ver ¿cuáles son los plazos de resolución de las FPUs? o sea hay que pensar yo creo que tenemos que pensar siempre siempre en el estudiante menos plazo pero lo están haciendo otros lo estamos haciendo nosotros sí ya bueno bueno y bueno algún tema sobre el tema de las evaluaciones quizás haya más intervenciones hoy yo con todo un mil respetos creo que no es realista que los profesores digan que no a las evaluaciones yo creo que tiene que haber un compromiso de la agencia de que haya tantos evaluadores o en porcentaje del peso que tenemos en investigación de la universidad como del consejo pero yo no te puedo enviar no le puedo enviar la guardia civil a un evaluador para que vaya a la agencia a evaluar te aseguro que es parte muy grande del trabajo de la jefa de la división convencer a personas y para para encontrar uno a lo mejor tiene que hacer seis o siete llamadas o sea hay un exceso de carga evaluadora en todo el sistema y en toda Europa o sea realmente antes había una vicerrectora por aquí que yo la he ido a perseguir pero me ha aclarado que era para una revista no para la agencia porque si no la ponía ya en la lista negra el vale muy bien pero pero realmente hay realmente no es que no se busquen es que la gente el día tiene 24 horas y la gente está muy densa yo creo que es en el propio interés de las universidades públicas que echen una mano tampoco estoy pidiendo una cosa muy muy rara estoy pidiendo pues que les que le rebajen un poquito la docencia para que puedan acudir a tenéis que convencer a vuestros vicerrectores de de PDI o si no si no ya veis ya veis lo que pasa bueno bueno eso supone un incremento de coste para para la universidad vamos a ver si vienen más si vienen más proyectos es un es un aumento bueno acabo yo brevemente si sobre la simplificación administrativa entiendo que se aplica a nuevas convocatorias si a ver que podemos hacer sobre porque eso lo va a vivir otros vicerrectores son beneficios y y ya por acabar una cosa muy pequeña en la resolución provisional y definitiva de admisión de consolidación investigadora había tres categorías los que tenían I3 los que habían pedido R3 y otros por antigüedad de contrato entonces hemos tenido en las universidades una circunstancia en la que muchas personas han pedido por R3 le han denegado la R3 pero podían entrar por la tercera vía y no lo habéis admitido entonces claro es como promocional que no se pida el R3 no puedo comentarte casos concretos porque no sé exactamente pero nos ha pedido consolidación investigadora de algún catedrático no 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 pero lo que vengo a referirme es un postdoctoral que pide el R3 pero que tiene suficientes años de acceso para entrar por la tercera vía no le dan el R3 y no entra ni por la segunda ni por la tercera y se queda fuera bueno si hay algún error si hay algún error que alegue porque a veces está en el periodo de alegación pero bueno bueno directo gracias gracias lo que pasa es que me vi una había otra pedida de si entras bueno si por favor concreta si voy a ser muy breve soy José Rodríguez Quindero vicerector de investigación de la universidad de Huelva y como mi vicerector vecino lo ha preguntado todo ya voy a ser muy breve voy a repreguntar sobre Fortalece lo llevaría a la agencia sería la agencia en la que probablemente y un matiz al respecto de lo que decía sobre la descarga docente el problema es que lo sube la mayor parte de las universidades lo que ha hecho yo es subir la media de créditos por profesor con lo cual realmente es complicado es una cuestión de sobrecoste y una última cosa ya de verdad que acabo el contrariamente a lo que suelo hacer en lo que has dicho al respecto del adelanto hacia los vice perdón hacia las convocatorias que podamos asociar a los gerentes hombre sería relevante sería interesante que eso estuviera por algún sitio o sea que en algún sitio pudiéramos proporcionar al gerente la garantía que nos da la agencia de que ninguna resolución provisional se va a quedar sin dinero eso yo se lo cuento a mi gerente se lo he dicho me he peleado con él tengo la pero eso si no está por escrito no lo conseguimos nunca díselo a su rector a tu rector que se lo diga bueno o sea dejamos estamos fuera de tiempo sí dejamos esta ah mira gracias por la intervención y gracias por haber venido pero yo creo que de verdad y tú lo conoces las universidades y sobre todo las personas que están aquí no sé cómo aguantan el sistema ¿de acuerdo? porque cada día es más complicado todo entonces insinuar que podríamos hacer más claro que podemos hacer más mucho más pero no conviene mezclar cosas por ejemplo el tema de los evaluadores convendría tener unos datos para saber si es así o no porque por ejemplo para evaluar los esenios no ocurre eso entonces si en los esenios no ocurre eso y sinceramente creo que es menos importante y en la agencia sí a lo mejor es que hay una desafección por parte de los evaluadores universitarios con la agencia entonces eso tendríamos que tenerlo claro y saber esa subdirectora que llama tantas veces cuántas llamadas fallidas tiene cuando llama al consejo y cuando llama a la universidad porque a lo mejor estamos aquí montando una montaña que no es real es más en mi universidad la gente está encantada de evaluar para la agencia y no le quitamos ni un crédito ¿de acuerdo? porque claro es que si no estaríamos financiando también a la agencia bien hay otra cosa muy preocupante que has comentado no, no si esto es que conviene decirlo no quiero aplausos perdonad los aplausos están bien otro tema muy delicado el tema de adelantar el dinero con la PRP eso es probablemente lo podemos hacer nosotros lo hemos hecho muchos años pero es ilegal es ilegal cuando te viene el tribunal de cuentas es ilegal porque lo único que genera derecho es la propuesta de concesión claro y tercero y no estoy enfadado al revés es que hablo así no, no, no tercero tercero lleva razón en lo que dices ahora la agencia en la primera anualidad adelanta el 80% y está fenomenal pero no hace mucho la primera anualidad era el 10% el 10% y que hacíamos las universidades adelantar el dinero pero con la propuesta de concesión y también conviene decirlo porque lo adelantábamos y cuando decíamos que cómo se ejecutaba un proyecto con el 10% el primer año y el 80% el cuarto siempre se nos decía algo que es cierto que eso es un plan de pagos claro pues como era un plan de pagos lo adelantábamos quiero decir que la voluntad de las universidades con la investigación es incontestable y solo te hago una pregunta a ver si me das una buena noticia o una mejor el tema este que has comentado de las indemnizaciones por comisión de servicio que está muy bien además fíjate que solución tan sencilla cuando lo llevamos pidiendo 5 años porque es que no hay un hotel por 90 euros en Barcelona ¿alguien ha encontrado un hotel por 90 euros en Barcelona? bueno entonces eso que lleva a más burocracia porque tienes que pedir autorización dependiendo de cuánto sea la noche de hotel la autorización casi es al interventor general pero fíjate que bien lo habéis resuelto orden de bases y cada universidad que haga lo que pueda pregunta última y me callo ¿va a ser con efectos retroactivos? no no es muy importante es muy importante sí ¿sí? sí ¿desde cuándo? ¿desde 2002? no ¿desde cuándo? desde lo que desde lo que se gaste a partir desde lo que se gaste a partir de este momento desde este año desde lo que se gaste a partir de que esté vigente la orden de bases vale pero no para la anualidad esta entonces no me refiero perdón por favor por favor momento me refería perdón a proyectos ya concedidos sí fenomenal sí pero son nuevos gastos sí sí gracias gracias bueno muchísimas gracias a todos los intervinientes y muchas gracias a Domènech Espriu como os decía pues habría sido ideal que pudiéramos estar mucho rato pero ¿te vas a quedar a comer? o viendo esto no 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 quedo se queda afortunadamente muchísimas gracias bueno pasamos al siguiente tema que nos va a presentar Elena Lázaro sobre las unidades de cultura científica como herramienta de transferencia del conocimiento Elena Lázaro es periodista y es experta en divulgación científica es además doctora en historia y está dedicada a la comunicación desde el año 1997 es promotora de la creación de en 2012 de la unidad de cultura científica en la universidad de Córdoba y miembro permanente de la red divulga de CRUE y vocal de su junta directiva perdón de la junta directiva de la asociación española de comunicación científica que presidió hasta hasta ahora mismo ¿no? hasta octubre o está presidiendo bien muchas gracias Elena lo voy a resumir soy pete gas y mujer después de esta sesión hoy no es síndrome de impostor hoy es síndrome marciano porque claro yo sé que el tema era este es el que nos interesa yo también tenía un montón de preguntas para el director pero personalmente le he pedido que se quede para que seáis audiencia cautiva no va a salir de la sala hasta que yo acabe así que si queréis preguntarle más os esperáis porque la presidenta de Red Divulga consiguió este huequito y lo tengo queríamos hablar y queríamos hablar de la comunicación social de la ciencia teníamos otro título pero es que era muy largo soy periodista y la economía del lenguaje es lo mío así que de esto les voy a hablar de la comunicación social de la ciencia en nuestro sistema en el sistema universitario español dentro de esta jornada quiero hacer un poquito de contexto como ayer hizo Pilar Paneque y yo también me voy a retrotraer a los años 80 cuando en España íbamos en chándal y bailábamos breakdance y teníamos una ley de reforma universitaria maravillosa que hablaba de las funciones y ya empezaba a hablar de transmisión de desarrollo cultural y social de extensión universitaria eso pasó hace 40 años yo tengo pocos más algunos más pero no mucho y en mi país se sigue yendo en chándal pero ya no bailamos breakdance sino reggaetón y tenemos una nueva ley la recién aprobada ley orgánica del sistema universitario donde las funciones de las universidades ya no ocupa un artículo tan breve es el segundo artículo pero se extiende mucho más y se extiende en el tema que a mí me ocupa venimos ya hablando desde ayer de muchos otros pero hablamos de difusión de transferencia de intercambio de conocimiento el intercambio de conocimiento es comunicación bidireccional vale ya hablamos con la gente pero no le hablamos nosotros también escuchamos se habla del fomento del pensamiento crítico y sobre todo se habla del conjunto de la sociedad era lo que yo ayer le preguntaba a Pilar Paneque de hacer ese conocimiento accesible y accesible no es solamente ponerlo en repositorio porque la ciudadanía no va a ir a las universidades las universidades tenemos que ir y tenemos la obligación que lo dice la ley y estamos y también se ha venido hablando de todo esto de verdad que voy muy acelerada no porque sea andaluza que también sino porque quiero recuperar algo de tiempo voy a pedirle a la sectorial que seamos siempre más realistas creo que desde Mallorca no vivía un atraso tan grande en esto y sé que muchos de vosotros tenéis que coger trenes aviones y demás estamos ante ese cambio de paradigma hemos hablado de la declaración Dora y de Coara me encantaría saber cómo la agencia consigue ha dicho a rajatabla qué maravilloso aplicarlo nosotros estamos todavía intentando encontrar la fórmula estamos en un cambio de paradigma que cambia la manera de producir esa ciencia de hacerlo a través de la ciencia ciudadana con la ciudadanía estamos en un cambio de paradigma en la evaluación de la ciencia no soy yo la persona ya tuvimos a Pilar Panequi aquí ayer hemos hablado de ciencia abierta insisto de ciencia accesible y uy mira qué tontería se ha quedado abajo mira y se ha quedado abajo lo más importante de mi mensaje ese cambio de paradigma que pretende el fallo veo a los técnicos moverse que el fallo es mío fijo que le di ahí a la ventanita ese cambio de paradigma lo que pretende sencillamente es poner en pie ese derecho al conocimiento un derecho que es universal que exige al personal al PDI por supuesto cumplir con su responsabilidad individual ha sido maravillosa la mesa de esta mañana de ética me ha parecido magistral y me ha gustado mucho esa discusión ¿no? de porque lo dice la ley o no porque lo dice porque creemos en los valores de la gente bueno pues un poquito de todo ¿no? nos podemos poner de acuerdo sin llegar a la pintada maravillosa que que me encontré el otro día en el campus de la autónoma que decía un pueblo organizado no necesita estado sinceramente ver el activismo estudiantil a mí me ilusiona me da igual el que sea que se muevan que está bien bueno pues esa responsabilidad individual pero hay una cosa y ahí si entra la ley en la obligación institucional de hacer cumplir ese derecho al conocimiento el sistema universitario es parte de la administración general somos estado lo somos y tenemos obligaciones como institución más allá de la responsabilidad de la obligación que tenga el personal individualmente yo vengo aquí a hablar de lo colectivo que es lo que nos interesa y de lo institucional y como estamos las UCCs en todo esto pues ya no lloramos tanto facturamos pero seguimos en chándal como Shakira la ley de la ciencia ya nos menciona expresamente y habla de la obligación de oye para que no lo pille todo el mundo pilla es que ahora cuando das charla las referencias por las edades y todo esto pero aquí la media está alta y sabemos quién es Shakira y pillamos la frase de las mujeres ya no lloran las mujeres facturan vale bien pues las UCCs ya no lloramos nos han dejado hablar al lado del director de la agencia pero bueno ¿qué hemos hecho este año en Red Divulga? pues intentar entender si el sistema universitario español tiene un Rolex o tiene un Casio si está preparada para ese cambio para facilitarle al personal docente e investigador su tarea de transmitir el conocimiento de hacerlo accesible el PDI tiene y lo ha dicho muy bien el director de la agencia es que hay que hacer muchas cosas ¿no? en la conversación parece yo tengo una diapositiva cada vez que hablo de esto de una persona orquesta ¿no? hay que hacer de todo y además y cuando vamos y le decimos y además tenéis que hacer transferencia social miren yo desecho ya la palabra divulgación porque sé la mala prensa que tiene transferencia social eso es comunicación social de la ciencia bueno pues nos hemos dedicado a ver cómo hemos llegado aquí ¿no? cómo llegan las universidades a este contexto tiene el PDI en su universidad un Rolex o tiene un Casio pues hemos hecho un estudio dentro de nuestra red tenemos un subgrupo de trabajo sobre consolidación y estabilización de las UCF me ha tocado a mí hablar pero somos todas esas personas en el grupo les aseguro que el trabajo ha sido de todas lo que pasa que buena parte de ellas están en Zaragoza celebrando el encuentro anual de unidades de cultura científica porque FECIP no pudo cambiar la fecha y hizo que fueran en los mismos días ha sido una verdadera faena ¿qué hemos visto? bueno lo primero es ¿quién nos ha contestado a esto? 38 universidades públicas 12 privadas tengo que decir que nos repartimos una a una las universidades levantamos teléfono hemos estado un año trabajando con esto pidiendo hubo quien dijo que no iba sencillamente a contestar ni a facilitar estos datos no voy a poner ni un solo nombre en todas las diapositivas no se preocupen hubo compañeros que nos dijeron si lo vamos a hacer pero al final no lo han hecho entiendo que porque vamos sobrepasado pero más o menos bueno pues nos han quedado 12 universidades públicas sin contestar 21 privadas me lío un poco con las universidades privadas por lo que sea saben que en Andalucía ahí vamos subiendo y elevando entonces no sabe una en qué momento estamos tipos de unidades queríamos saber qué tipo de unidad de cultura científica tienen tal y como dice la ley de la ciencia tienen nuestras instituciones bueno pues el 74% de las universidades que respondieron tienen una UCC acreditada por la FECID hoy ha anunciado la FECID que el proceso de registro va a pasar por BOE y va a tener más tiempo lo digo porque cuando se anunció lo del registro de las OTC hubo como cierta conversación y ahora que hacemos las OTC que somos las OTRIS son las UCC son las OTRIS y las UCC y ya sabemos que cada universidad está haciéndolo como puede bueno pues hay otro registro y va a ser un registro oficial publicado la convocatoria cada año a principios de año en BOE pero el 74% de las universidades tienen una unidad de cultura científica como tal hay otras que no tienen directamente ese 12% hay quien la tiene pero no la tiene acreditada todavía o sea que en realidad ese 74% es un 80% porque puede no tenerla acreditada en el momento que respondiera más o menos podemos decir que reloj tenemos ahora vamos a ver cómo va la cosa qué hace este tipo de servicio todas o sea la mayoría cumplen con tres de las actividades que recoge el tipo de actividad que recoge el libro blanco de las unidades de cultura científica difusión de resultados y en realidad proyectos de investigación el periodismo científico lo que venimos haciendo algunas hoy hace 21 años que entré en la universidad de Córdoba en mi cumpleaños venimos haciendo desde las instituciones antes los gabinetes de prensa y ahora en las unidades de cultura científica la relación con los medios de comunicación y demás actividades de divulgación y popularización de la ciencia esa conversación directa con la con la ciudadanía la inmensa mayoría la hace es esa parte por la que en muchas universidades se nos reconoce como las concejalías de ferias y festejos existe está bien pero es muy real y sobre todo en un sistema como el nuestro que es un sistema de universidades pegadas al territorio somos la herramienta para facilitar ese contacto directo del PDI con la con la gente para facilitar ese intercambio de conocimiento del que habla del que habla la ley acciones de formación para el PDI en comunicación miren todo el mundo está aquí el vicerrector de Sevilla todo el mundo no tiene una clara grima en su en su claustro con esa facilidad y esa capacidad para para contar la ciencia y con esa proyección programa de televisión y todo esto en canales nacionales la comunicación social de la ciencia nuestras universidades una comunicación de guerrilla de diario de conexión diaria pero no podemos apostarlo todo al talento innato o a la capacidad hay que darle herramientas al PDI para que aprenda y lo digo porque estamos en un momento crítico en el que el reto de la desinformación científica exige que las personas expertas ocupen espacios pero que lo ocupen con recursos algo mal dicho puede ser más problemático que lo que intentábamos solucionar esas herramientas en las que damos las que facilitamos las unidades de cultura científica al PDI de nuestras universidades y luego estamos alguna ya una minoría que colaboramos en proyectos de investigación en comunicación científica la comunicación científica que hacen las universidades es una comunicación científica profesional y también basada en evidencia trabajamos cada vez más con grupos expertos que desde la propia academia investigan en el ámbito de la comunicación social de la ciencia somos la ciudadanía de esa ciencia ciudadana las unidades de cultura científica así que tenemos reloj y funciona ¿vale? pero insisto un role un casio algo peor miramos donde estaban las unidades de cultura científica que aparecen insisto mencionadas en la ley de la ciencia no aparecen en otra ley así que es normal que la mitad estemos dentro de la estructura general de investigación o transferencia por eso pertenecemos Red Divulga es parte de esta de esta red pero hay quien aún las mantiene dentro de comunicación institucional donde nacieron muchas pero quedan fuera si entendemos las UCC como servicios de apoyo a la tarea investigadora su lugar natural es este bueno pero hay quien las mantiene en comunicación y unas minorías que las tiene dentro de extensión bueno son dos universidades que las mantienen dentro de extensión universitaria y otras que contestan en otros la mayoría son porque aún como nacieron algunas dentro de las OTRI se mantienen por debajo de las OTRI quisimos saber quienes dirigían este tipo de servicios porque nos daban nos permitía saber si se estaban o no profesionalizando la mayoría somos personal técnico comunicadores científicos profesionales algunos la mayoría otra vez remunerado y reconocido como coordinadores de coordinadores o jefes de servicio es que lo de jefe suena reú para mí pero hay otros compañeros que siguen sin reconocerle sin reconocerle esa dedicación hay universidades que sin embargo no tienen direcciones técnicas sino que tienen direcciones de de PDI o sea puestos de confianza que pueden variar y demás esto es una tendencia que estamos que si hemos detectado este diagnóstico es una foto fija pero si sabemos que ha ido creciendo el número de personal técnico ya en la coordinación de estos perfiles profesionales la mayoría tienen dos tipos de perfiles comunicadores profesionales y personal administrativo de gestión pero bueno si unimos digamos que el ese 76% son servicios profesionalizados de acuerdo con unos perfiles muy muy concretos hicimos esta pregunta y nos interesaba mucho saber si está muy bien que tenemos el reloj pero lo vamos a tener para siempre hemos planificado quedarnoslo la primera respuesta era un mayoritariamente no pero hubo que meter el factor corrector de que las universidades privadas no tienen RPT o no tienen por qué tenerla entonces ya nos dio esa foto más clara de que más o menos la mitad ya tiene en la RPT la relación de puestos de trabajo contemplada la existencia de este servicio de cuánta gente hablamos pues la media dice que dos pero la moda es uno unidad esto sigue siendo así así que la ratio más o menos de cuánto PDI atiende una persona técnica de una unidad de cultura científica es cerca del millar mil profe para ti cómo va el proceso de estabilización estas barras las barras azules son el total de plazas que aparecen en la en la RPT quienes tienen RPT y las rojas son esas rojas intentando llegar y alcanzar a los azules pero que parece que los rojos no llegan a coger a los azules es el personal fijo ya pueden ver ustedes la diferencia hay quien la tiene contemplada y no ha empezado y hay quien se va acercando a la estabilización de todo el personal aún así quisimos también ver un poco realmente en la totalidad tengas RPT o no tengas RPT cuánto personal fijo tenemos estamos a la mitad de personal eventual eventual ligado a proyectos las unidades de cultura científica nacimos como una convocatoria de la FECID que pretendía luego dejar al personal estable que las universidades lo asumieran hablaba antes el director de tenemos que tener cuidado con no tensionar el sistema pues las universidades no se sintieron muy tensionadas porque ha costado la primera convocatoria de 2007 estabilizarlo ¿tienen presupuesto propio? sí la mayoría pero hay una parte importante que no tienen un presupuesto propio gestionan sus propios recursos ¿qué conclusiones sacamos de todos estos datos? que hay algunos datos más yo les he traído solamente una parte es que además de que no haya una correlación significativa diga lo que diga GPT entre la tortilla y usar inteligencia artificial no hemos encontrado correlación queríamos encontrarla dijimos bueno a ver si tienes más PDI tienes una UCC mejor dotada de personal mejor dotada presupuestariamente no nos hemos encontrado esto la idea ahora lo pensamos no hay una correlación significativa entre el presupuesto que maneja una UCC y el tamaño de la universidad el número de PDI más o menos nos puede dar una idea de si estamos hablando de una universidad más grande mediana o más pequeña no existe hay universidades pequeñas con una buena dotación presupuestaria y hay universidades muy grandes que no tienen presupuesto que tienen un presupuesto mínimo tampoco hay una correlación entre el presupuesto que maneja y la financiación que consigue captar somos un servicio técnico pero funcionamos en muchos sentidos como grupos de investigación diseñando nuestros propios proyectos presentándolos fundamentalmente a la convocatoria que todas ustedes conocen que es la de la FECID tampoco hay otra correlación entre el presupuesto y los puestos que aparecen en la RPT también hay universidades más pequeñas y medianas que tienen estos servicios mejor dotados tampoco entre el presupuesto y el PDI que es raro el personal docente investigador puede trabajar con poco presupuesto también en divulgación esto no es algo que extrañe dentro de nuestro sistema no hay nadie aquí que lo haga por dinero la participación del PDI decía y luego los puestos en la RPT y el número de PDI que participa si existe una correlación positiva media entre el presupuesto que maneja y el número de personas a tiempo completo tienen más presupuesto porque tienen más gente para gestionarlo parece razonable y luego la perogrullada del siglo que por esto que decía porque hasta ahora hemos estado confiando la la transferencia social y la divulgación al buen hacer y a la generosidad del personal docente investigador entonces incluso las universidades más grandes que no tienen recursos pues tienen un número aceptable de PDI que divulga lo que no sabemos si lo está haciendo adecuadamente o no porque no se está evaluando así que conclusión no hay conclusión no tenemos o sea tenemos un reloj funciona pero hay todo tipo de relojes hay quien está manejando no me atrevo a decir un Rolex pero si un Casio avanzado el caso es que lo estamos haciendo andar como como Chaplin en aquella no en tiempos en tiempos modernos y esperemos no no dejarnos machacar por toda por toda esa maquinaria muchísimas gracias muchas gracias Elena y sobre todo por tu concreción y bueno no iba a decir por ir deprisa porque tampoco era eso lo que lo que deseábamos bueno abrimos un turno de palabras si bueno soy Eva de Innovati 8.3 de la Universidad de Santiago hola recordó un poco el tema de la igualdad la divulgación de la cultura científica como no sigue criterios de economicistas ni tampoco de esa carrera excelente participar en las actividades de comunicación científica habéis hecho algún estudio con perspectiva de sexo porque realmente vemos a muchas científicas haciendo divulgación pero eso después no puntúa para sexenios para carreras excelentes gracias gracias Eva sí que se está haciendo ese estudio yo no he traído los datos porque eso lo está coordinando una compañera de la Universidad de Valencia pero el primer avance es que si hay más mujeres que participan en actividades de divulgación pero es muy importante que distingamos adivináis en qué tipo de actividades participan las mujeres y en cuáles están los hombres hay universidades y tengo que decirlo como la mía y como la Universidad de Valencia y muchas otras pero estas las voy a citar sobre todo porque la Universidad de Valencia fue quien inició esto que no comunica ninguna actividad o sea esto es muy valiente por parte de la Universidad de Valencia no comunica ninguna actividad que no sea paritaria que no garantice y no es paritario un 60-40 mínimo este protocolo que se aprobó en la Asociación Española de Comunicación Científica que no participa en ningún evento que no cumpla con un mínimo de 60-40 la Universidad de Valencia lo trajo la Universidad de Córdoba la subunidad de cultura científica y toda su estrategia de comunicación su plan anual aprobado por consejo de gobierno lo digo por la compañera que hablaba de las leyes y demás pues sí a veces las normas hay que ponerla para que nos obliguemos a hacerlo más inclusivo mira cuando hablaba de la parte de formación y demás lo importante que es es que la comunicación la transferencia social para que sea realmente transferencia social tiene que ser inclusiva tiene que atender a la diversidad pero cuando hablo de diversidad hablo de todo tipo de diversidades no solamente la de sexo la diversidad de género la diversidad social cultural y económica las actividades de divulgación las que acercan el conocimiento tienen que garantizar que lleguen precisamente hablamos muchas veces de techos de cristal pues hablemos también de suelos pegajosos y de otras realidades pues en todo eso trabajamos las unidades de cultura científica nos formamos y tratamos de trasladarlo al personal docente e investigador por eso es importante que cuando ayer decía Pilar Pané que bueno es que todo el profesorado no divulga ni tiene por qué yo en eso difiero tiene por qué la carta europea del investigador dice que hay que hacer transferencia social así que la obligación está en hacerla lo que hay es que hacerla bien y para eso necesitamos los recursos que deberíamos deberían de poner las instituciones en ello estamos he contestado a tu pregunta y por si acaso no se le había ocurrido a alguien esa parte también bueno pues muchas gracias cerramos esta sesión y aunque vamos con tres cuartos de hora de retraso pero creo que valía la pena terminar esto y pasamos ahora pues al pleno de la CRUE gracias a tu gracias aplausos 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 aplausos